Buenas noches, estamos en la víspera de llegar mañana a las reuniones familiares, al encuentro con los amigos, los seres queridos, a disfrutar una mesa, a compartir vivencias de este año. Estamos caminando las horas que nos llevan en toda esa expectativa, a la noche buena y después a la Navidad. Navidad es para nosotros esperanza, porque en aquella primera Navidad que evocábamos recién, se concretó la esperada salvación prometida al antiguo Israel. Y el cristianismo significa entonces esta esperanza, una esperanza que como conversábamos con Esteban ayer, nos lleva a construir caminos de paz y de unidad, porque la Argentina ahora necesita, como siempre, cultivar esperanza. Y para eso está el Evangelio. La sociedad que puede estar sumida en el oscurentismo espiritual, en el relativismo moral, en el egoísmo, necesita a Jesús. Él es nuestra esperanza. Él le da sentido y significado a la Navidad y a nuestra vida. Y si los cristianos vivimos con Él, estamos con Él, permanecemos en Él, somos instrumentos de esa esperanza, somos instrumentos de esa unidad. Somos instrumentos de Dios para que la Argentina, en vez de ir hacia las tinieblas y el desencuentro entre hermanos, vaya hacia la luz y la unión entre hermanos. Así que este es un tiempo también para comprometernos a ser instrumentos de la paz de Dios, como decía San Francisco de Asís alguna vez. Instrumentos de Jesucristo para pacificar la sociedad, para mostrar que hay un futuro lleno de esperanza. Jesús dice en el sermón de la montaña que son felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Mañana en la mesa, pasado mañana, el 25 en Navidad, nuestra conversación tiene que apuntar a construir esto, que el Evangelio transforma para bien la sociedad y le imprime, le inyecta esperanza y nos hace unir en propósitos concretos para el bien de nuestro pueblo. Bueno, estaba pensando estos días en algo que pasó en Dinamarca en los años 40. Un grueso de la población cristiana se unió junto al rey cristian décimo de aquel tiempo para que los judíos no fuesen detenidos y enviados a los campos de concentración. Ellos tuvieron esperanza, se unieron en el propósito de salvar a los demás y lograron burlar todo el sistema del aparato nazi sencillamente para preservar la vida de los que estaban expuestos y sin esperanza, sino siendo buscados, perseguidos para ser llevados a la muerte. Evidentemente, cuando los cristianos se unen, la fuerza de la providencia hace milagros y salva vidas. Así que si los cristianos de Argentina nos unimos, vamos a sostener los valores que fundan las familias, el trabajo, la educación para la paz y todos los pilares que sostiene la sociedad, y va a ser una sociedad más justa, una sociedad llena de esperanza. Como cristianos en Dorrego tenemos que orar en el nombre de Jesús para reconocer nuestros problemas reales y encontrar en él la fuerza y la sabiduría para salir adelante. Lo que necesitamos en la Argentina son cristianos comprometidos y gracias a Dios, en Coronel Dorrego hay muchos cristianos y somos llamados a cultivar la esperanza, a trabajar para la paz, a unir. Así que obedezcamos a Jesús cuando Él nos dice hagan pues que brise su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Me parece humildemente que esta es nuestra verdadera y significativa Navidad. Que Dios les bendiga. Yo soy más prestigio que el pastor, voy a subir acá. Bueno, me encantaron las palabras que dijiste. Creo que resume mucho lo que dialogamos ayer antes de este encuentro, por supuesto planificamos un poquito de qué hablar y bueno, los valores que él mencionó de paz, de unidad, creo que nos tocan a todos en este tiempo de una Argentina que estamos en cambio, en transición. Creo que está bueno que esta Navidad para nosotros también sea significativa, que la vivamos diferente, que sea una Navidad en familia, que recuperemos los valores, como decía él también, de la verdadera Navidad. Recién vengo de la capilla de Aparicio y ahí los chicos hicieron un pesebre y en la misa hablábamos un poquito de quién recibe los regalos en Navidad, ¿no es cierto? Entonces le pregunté a los nenes, ¿quiénes reciben regalos en Navidad? Nosotros, dijeron. ¿Y quién cumpleaños en Navidad? Jesús. Entonces, hablábamos de eso, cuando uno ve a un cumpleaños de una persona, vos le entregás el regalo a la persona que cumple años. Bueno, nosotros mañana celebramos el cumpleaños de Jesús, el nacimiento de nuestro Salvador, y ojalá que cada uno podamos entregarle algo, ofrecerle algo a Jesús para el año que viene. Todos tenemos cosas que cambiar, ustedes, yo, el Papa, todos, y eso es algo permanente. Entonces, regalarle a Jesús mañana cuando lo coloquemos en el pesebre, aquello que queremos cambiar el año que viene, porque en realidad nosotros le ofrecemos eso, que es nuestro corazón así como lo tenemos, frágil, pero con toda la potencia de la gracia de Dios que nos acompaña. Así que yo quisiera pedirle a la Virgen, nuestra patrona inmaculada, que bendiga a las familias, que nos regale vivir en nuestro pueblo en paz, en la unidad. Esto que estamos haciendo hoy es una demostración también de la unidad. Cuando nos juntamos todos, obramos cosas grandes, porque de lo pequeño sale lo grande, ¿no? María dice, el Señor miró mi pequeñez. Entonces, que ella eduque nuestro corazón a la pequeñez, para que podamos siempre sumar, juntarnos, pero no juntarnos como se junta así nomás, sino los corazones, que nuestros corazones puedan latir en concordia en esta Navidad. Bueno, que el Señor nos bendiga a todos nosotros, y como decía recién el Pastor, que tengamos todos una muy linda Navidad. Gracias. 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 Gracias.